Pedirle a las mujeres que vayan a marchar, porque la verdad es que a veces decimos, híjole, fueron. Yo creo que cada quien tiene sus sectores, y le he pedido mucho a Juan, que es parte también de los grupos que organizan y que trabajan y que es representante de un sector importante de la población, que siempre lo hagamos de manera adecuada, porque también en la ley hay un delito que se llama daño a las cosas. Entonces, pero que siempre seremos respetuosos, respetuosos de cada expresión, de cada expresión, siempre y cuando no dañen a otra persona. Pero siempre seremos muy respetuosos de cada manifestación que haya en la parte de la población y nosotros estaremos siempre para escuchar. Siempre estaremos para escuchar.